Pues buenas tardes chicos, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Roma, al Imperator. Me he acabado de dar cuenta que nos están asediando por aquí, estamos en una guerra por conquistar Córcega, que además va muy bien la verdad, va muy muy bien, pero nos están asediando aquí, así que por desgracia nos van a tomar algunos esclavos. Ya sabéis que necesitamos hacer fortalezas y ya sin duda después de esta guerra voy a empezar a hacer fortalezas porque sin duda es más que necesario. Entonces vamos a intentar tener cuidado a la hora de elegirlas, pero bueno, que de momento no deberíamos tener problema a la hora de ganarla, de ganar esta guerra. En cuanto caiga este asedio de Pisaes, estos son los Pisonium o Pistorium, whatever, no sé. Pero bueno, esto básicamente está ya ganado, se ocupa solo, así que no tenemos que hacer más movimientos. Y bueno, lo que estaba pensando es que si queremos colonizar lo que queda de Córcega, tenemos que tener bastante población. Aquí hay bastante población en Aralia, pero necesitaremos tener población de nuestra cultura en alguna región fronteriza. Y probablemente Rubra sea la que tengamos que elegir, pero bueno, tenemos que gastarnos bastantes puntos de oratoria y de poder religioso en convertir y traer estas provincias a nuestra cultura para que sean leales, ¿vale? Mínimo para que sea leal y después para poder convertirlo, ¿no? Porque, para poder colonizar, porque si queremos colonizar esta región, pues eso, ¿no? Y Len, si está en guerra con esta gente. Ah, que es un pequeño estadio independiente que está por aquí. ¡Ojo! Acabo de ver algo que me llamó la atención, los Brutis estos. Samnium. ¿Tenemos algún enemigo más por aquí al sur? No. Ah, esto es enemigo. Estamos en guerra con esto. ¡Ostras! Fíjate tú, que acabamos de darnos cuenta de que estamos en guerra. Bueno, acabo de darme cuenta de que estamos en guerra con esta gente. Así que, bueno, nuestros vasallos, nuestros feudatarios se han ocupado de ello. Así que, bien, supongo. No sé, no han gestionado muy bien, quizá, pero bueno. A ver, se acaba este asedio y pensaba dar paz ya en cuanto tomásemos esta tierra, pero si nos podemos llevar este cacho de gratis, pues hay que hacerlo. Bueno, además, creo que estos les podría... Bueno, falta la capital realmente, pero ya les podríamos dar paz porque las provincias importantes están más que tomadas. Ahí cae Luke, ¿vale? Entonces vamos a poner a esta gente a defender fronteras y deberían ir a cazar a las tropas enemigas. Bueno, estos vamos a juntarlos también, por cierto. Y con esto creo que... Esto es Galia Cisalpina. Pues con esto terminamos con Galia, realmente. Bueno, están aquí conquistándonos de gratis. La inteligencia artificial sabe muy bien que se puede aprovechar de los fuertes, ¿no? Así que, bueno. Venga, les termine este asedio y ya damos una paz absoluta. Bueno, me habría hecho mucha gracia que hubieran tomado esta provincia, no habernos fijado, ¿vale? Y en la paz, haber pedido la provincia con la sugerencia y de repente estar así mirando y decir, coño, ¿y esta provincia de dónde sale? Que esto además es Magna Grecia, ¿no? Creo que Magna Grecia es realmente grande. Lucani, Neapoli, ¿no? Es parte de Neapoli realmente la gran parte. Venga, hija mía. Vamos, es que se va a poner a levantar asedios en vez de ir a por las tropas enemigas, que es lo que realmente importaría, ¿no? Pero bueno, no creo que combatamos con ellos ni siquiera. Bueno, depende de lo que tarde este asedio realmente. Pero es probable que ni siquiera combatamos con ellos. Que me gustaría saber qué pasa con las tropas en general. Porque es como que simplemente desaparecen. Dios. Y lo malo es esto, ¿no? Que nos quitan esclavos y tal. Supongo que nos liberamos. A la cara de la guerra tendría que haber puesto marcha forzada. Vamos a hacerlo. Sí, y nos matan poblaciones además. O sea que es muy malo que asedien de gratis, ¿vale? Voy a intentar evitarlo a toda costa. Bueno, que están tratando de asediarnos una provincia a nosotros. Bueno, y aquí les cazamos, parece. Nada, seguramente se retiren. Creo. Deberían retirarse. Nos falta un líder en la primera legión. Pero bueno, estos las juntaremos ahora. No estaría mal tener más legiones realmente. Hay batalla aquí. Y le empiezan ellos. Ay, mucho daño nos hacen, ¿eh? Para lo que debería ser realmente. Venga, tomadme esta provincia de una vez por todas. A ver, ganamos. A ver, si nos llegan los refuerzos ganamos 100%. Si nos llegan los refuerzos quizá nos pongan en duda un poco, ¿no? Podemos traer vino. Felicidad local de personas libres. Creo que tendríamos excedente. Podemos ponerlo. Sin más. A Emilia o Istria. Pues a Emilia mismamente. Vale. Pues vamos a quitar esto. Y volvemos a colocar que defiendan las fronteras. Es que claro, que defiendan las fronteras preferiría que priorizase ir a por los ejércitos contra los que se puede ver fuerte. Antes que otra cosa, ¿no? Pero bueno, deberíamos poder ya pedir la paz. Sugerimos. Y efectivamente nos llevamos absolutamente todo. Vale. Sacamos toda la pasta. Y bueno, full Roma. Bien, ahora se debería ver un poquito más bonito. Bueno, hemos acabado con varios países. El país, ¿no? No, de hecho se ve bastante feo. Está Roma ahí. Porque claro, nos falta esta provincia aquí de los Samnitas. De Umbria. Tenemos tregua. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 73? Bueno, son 8 añitos. Realmente, ni el mismo. Yo creo que se esperaba que pudiese aguantar tanto tiempo. Vale, con los Frentani. Vamos a enviarles un obsequio. Sí. Se lo enviamos. Y lo que sí que vamos a hacer ahora, 100% real, no fake, es construir fortalezas. De una vez por todas. Entonces aquí, por ejemplo, no hay. Vamos a colocar una. Aquí sería brutal una en el centro de la isla, pero no sé si es... Creo que es incolonizable, así que no pasa nada. Vamos a poner en las capitales de provincia. Aquí otra. Creo que es buena. Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra. Y aquí una más. O sea, hemos hecho... Bastantes fortalezas. Son muy caras de mantener las fortalezas, así que... Tienen que ser útiles, ¿vale? O yo al menos, quizás soy más cagadete y abuso de las fortalezas, ¿vale? Me parece que es muy bueno tenerlas. Así que está bien. Bueno, vamos a ver si podemos empezar a integrar a los Frentani. Es en acciones de influencia. Iniciar integración. Yeah. Lo mandamos, creo que tienen que aceptar. ¿Vale? El 21 de junio aceptan, ¿vale? Tienen que reunirse en consejo tribal y decidir si esta pequeña provincia se nos viene con nosotros, ¿vale? Vamos a ver crecimiento de población nacional. ¿Cómo vamos de tema de gobierno? Vale, gobierna la militar, como estaba previsto. Y siguen creciendo la civil, ¿vale? Espero que, de forma natural, puedan llegar los civiles al poder. Y empieza la integración, ¿vale? Que terminará en el 79, ¿vale? Por reputación diplomática, aquí el beneficio es de 0,05. ¿Vale? No es un punto entero, como sucedía en el EU4. Es asequible, realmente. Molaría tener algo más de reputación diplomática, realmente. Pero yo creo que es asequible. Diez añitos, más o menos. Poco más. Quiero decir, dado que el juego es bastante longevo. Y además esta también es la provincia más grande, realmente, ¿no? Podríamos ir subiendo relaciones con el resto, pero creo que también existe el penalizador por... ¿Vale? Y bueno, el general de segunda legión, Piceni, va a ser el gobernante. Entonces supongo que la legión se quedará libre. Vamos a ver qué sucede, ¿vale? Yo no lo sé. Como digo, es mi primera partida con Roma, así que vamos a tratar de verlo. Bueno, y aquí, por cierto, se están imponiendo bastante los silencios. Solo les ha dado para conquistar bastante. Supongo que lo ganarán a Cartago, pero bueno. Bueno, Neo Flavio es líder de partido y este es leal. Es populista. ¿Puedo encarcelarle? Si encarcelas a un líder de partido, tu nación perderá estabilidad. Entonces supongo que no nos interesa. Podríamos sobornarle. Porque ganamos corrupción y si ganamos corrupción, claro, el cónsul actual además tiene bastante. No, el cónsul nuevo no tiene tanta. ¿Vale? Eso está bien en teoría con la... Si no hay corrupción... Mirad, el siguiente va a ser de los cívicos. Perfecto. En teoría, si no hay corrupción, los populistas no crecen tanto. 0,95. Los religiosos, 0,60. Mercantil, 0,30. Me gustaría que gobernase la mercantil en algún momento. Es que crecen los que más, eh. Los populistas por el Neus Flavius este de las narices. Es que gana un punto entero prácticamente. Es como demasiado. Lucio, Cornelio, Escipión. Quintus, Fabius. Es que no sé quién... Hay como personajes que afectan, tío, a esos puntos. Pero otros tantos que no. Entonces... No sé, muy bien. Estos están con desgaste. Bueno, en principio no. Bueno, en fin. Vamos a ver si podemos colonizar. La religión dominante no es romana. Vale, la cultura tampoco lo será. Así que vamos a tratar de convertir Rubra. ¿Vale? Bueno, todas sus poblaciones realmente tienen 7 poblaciones. Necesitaríamos 10, si no me equivoco. 10 poblaciones para colonizar. Entonces hay que gastarse bastante pasta aquí. Pasta me refiero a pasta de tipo de poderes. Pero bueno, vamos a hacerlo. Ahí no. Ruta comercial no, perdón. A los miembros de las tribus los convertimos y asimilamos también. A las personas libres, pues más de lo mismo. Ya veis que esto es bastante sangría de puntos. También necesitaremos que sean leales. Pero en principio la provincia parece que va a ser leal. Vale, el cónsul gana monotonía. Ahora veremos en qué afecta eso. Y finalmente el ciudadano. Además la cuestión aquí es que necesitaríamos... Bueno, aquí está a punto de crecer una nueva población. Sí, está a puntito de crecer una nueva población. Creo que no creo que sea de nuestra cultura, ¿no? Sí. Miembro de la tribu Corsa de Fe Cananea. Ay, perdón, que no se vocaliza. 5, tendremos 8. Tenemos que traer 2 ciudadanos más. Vale. Entonces nos venimos aquí. Y los trasladamos a Rubra. Aquí está. Vale, trasladamos a ambos. Y en principio en Rubra hay 2 nuevos ciudadanos. Bueno, personas libres, perdón. No son ciudadanos. Que tenemos que asimilar. Vale, entonces... ¿Qué me falta? Tenemos que buscar la provincia de Rubra. ¿Por qué sale en Massalia, tío? ¿Por qué sale en Massalia? ¿Etrusco esclavo helénico? ¿Por qué no puedo utilizar a la gente de Rubra? Hay algo que no estoy viendo bien. Robicon. Robicon. Están aquí exprimiendo, por cierto. Y aquí lo que pondría es asimilación cultural o religiosa. Una de las dos para que las culturas... Con este edicto de asimilación cultural, cada mes hay una posibilidad de que una cultura se convierta automáticamente sin gastar unos puntos. Vale, está súper bien. Pero lo que no sé es teniendo Rubra bastante bien. ¿Quizá lo cuenta desde la capital? ¿No? Massalia, Massalia, Corsa, Etrusca. Massalia, Massalia, Corsa, tío. ¿Pueden ser estos? ¿Puede que lo cuente desde la capital? Sí, ¿no? ¿Alegría? Debe ser que lo cuente desde la capital. Entonces quizá he tirado puntos a la basura. Vamos a descubrirlo, así que no hay problema realmente. Me duele gastarme tantos puntos así, está claro. Pero yo que sé, tío. Es que más vale probar estas cosas ahora que luego en partidas más serias, ¿no? Realmente. Ahora nos deja. Vale, pues parece que esta es de la capital. Vale, vamos a trasladar aquí una población. Y efectivamente hemos colonizado Ficaria, que tiene un puerto, por cierto. La fortuna de las facciones políticas sube y baja con tanta frecuencia como las olas. Hoy el líder de la facción mercantil le ofreció a Quinto Marcia Filippo un simple obsequio, un agradecimiento por haber eliminado a varios nuevos candidatos en el Senado. ¿Ok? Sí, supongo que sí. Que me da bien que suba la facción mercantil. ¿Y estos puedo seguir colonizando? No es posible si la colonización de origen tiene menos de 10 poblaciones. Esta tiene 15. Y una propiedad aquí, por cierto, una propiedad privada. Pero ¿cómo lo cuenta, tío? Esta nos deja, por ejemplo... Y aquí ¿cuál está teniendo en cuenta? Corsa Cananea. No entiendo muy bien cómo basa... Quién va a colonizar, ¿vale? Porque aquí parece que ha tenido en cuenta la capital en la provincia de Ficaria. Pero esta otra, de Ropicon, pasa lo mismo. No sé cuál está teniendo en cuenta. Vamos a poner el ejército nacional nuevamente. ¿El jefe tribal Optiper ofrece su amistad? Vamos a... Prefiero que gane popularidad y tal. Un jefe tribal me da realmente igual. Si indicase al menos de qué provincia se originan estas personas. O sea, yo estoy entendiendo que al menos la capital no es. Estoy entendiendo que mínimo va a ser una que tenga 10 poblaciones. Partimos de ahí. Esta, por ejemplo, no es Centurium. Y esta sí que podría ser, ¿no? 7. Esta podría ser. Podemos probar. A ver si es este. Todavía tenemos puntos, ni que sea por... Aunque sea convertirlas. Vamos a verlo. Por cierto, que me ofrecen... Estoy aquí todo empanado con la colonización y me están ofreciendo aquí puntos. Y oratoria es que estamos un poco flojos realmente. Vamos a ver si es esta. Es que igual estoy tirando aquí puntos, tío. La basura. Creo que ha subido la felicidad. Si parece que solo se quejan de que son romanos. La religión dominante no es romano. Pues aquí la religión dominante es romano. La religión dominante no es romano. Mecenas con dinero. Ganamos dinero a cambio de malestar. O ganar... Ganar dos esclavos. Yo creo que lo veo bien. Tío, todos los ciudadanos son de la ferromana. Todos, sin excepción. Tío, pues no sé de dónde está trayendo para colonizar esta provincia. Ciudadano helénico. Desde... Ah, desde Sermirgium. Desde Sermi. Desde Sermigium. ¿Y cómo lo calcula así, tío? Y Sermigium... Es esta. Pero la religión es romana. Quizá está teniendo en cuenta hombres libres. No. Pero Sermigium está full convertido. Salvo los esclavos. Igual es porque la religión no es absolutamente dominante. La religión dominante no es romana. Ciudadano, persona libre desde Sermigium. Tío. Son romanos. Todos... Bueno, en fin, no sé. No sé exactamente cómo va. En fin, nueva tradición militar. Más moral de las tropas. La marcha de las águilas. ¿Eh? Una referencia a un juego de paradox. Ganamos o perdamos mientras el águila se alce con orgullo. Y el espíritu de Roma estará presente en todos sus hijos. Vale. Pues esto es todo por el capítulo de... Eh... Por este capítulo, al menos. Voy a decir de hoy. Pero no sé si será el último capítulo de hoy. En fin, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.